Me han dejado varios comentarios de cómo se pueden pagar los préstamos de Didi, así es que lo vamos a ver en esta ocasión y si te interesa no le cambies a este vídeo. Comenzamos. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás viendo un nuevo vídeo de Mixed Beats. Bienvenida, bienvenido. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo de este canal te comento que me gusta muchísimo hacer vídeos de finanzas, de tarjetas de crédito, de débito, hablar de las fintech y como ya te lo mencionaba al inicio pues en esta ocasión vamos a ver un tutorial de cómo se pueden pagar los préstamos de Didi porque me habían dejado bastantes comentarios en el vídeo anterior que por cierto te lo voy a estar dejando aquí en un enlace para que vayas a verlo donde hablé de cómo solicitar un préstamo de Didi y bueno te decía que ahí me dejaron muchísimos comentarios. de qué onda cómo se paga el préstamo y aquí te voy a enseñar es un proceso muy muy sencillo vamos a irlo viendo en conjunto para que aprendas para que le compartas este vídeo a algún familiar algún conocido que tiene algún préstamo de Didi y no sabe cómo pagar su préstamo. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal porque así me apoyas muchísimo. Ok yo ya estoy aquí en el celular que estoy utilizando actualmente lo que tenemos que hacer primero es entrar a la aplicación de Didi nos vamos a ir en el apartado donde dice préstamos que está aquí en el menú lateral le damos aquí donde dice Didi préstamos te decía y como te darás cuenta bueno aquí me está marcando la deuda que tengo actualmente. Te platico rápido que en el vídeo anterior donde hice el tutorial de cómo solicitar un préstamo de Didi yo solicité mil pesos y me cobraron de interés 112 pesos esto va a variar siempre de usuario a usuario va a depender de qué evaluación digamos financiera haga Didi a tu perfil. Creo que hacen rápidamente una consulta a tu buró no estoy muy seguro de ese dato pero bueno dependiendo igual tu capacidad de pago y qué tan cliente frecuente seas de la aplicación te van a asignar una tasa de interés. En mi caso bueno en ese vídeo comenté la tasa de interés que me estaban aplicando y yo terminé por pagar o bueno me calcularon que tenía que pagar 112 pesos a un plazo de un mes. Es decir en una quincena pagar 500 pesos y en la que sigue 500 yo ya los pagué los pagué casi de forma inmediata en ese vídeo también te explico por qué los pagué de forma casi casi inmediata. Pero me falta pagar los intereses que son 112 pesos y aquí nos dice pago del periodo actual vence el 30 de septiembre es decir tenía para pagar hasta el 30 de septiembre según lo que me comunicaron recién solicité el préstamo que fue el primero de septiembre. Es decir casi hace exactamente un mes y después me dice abajo hacer pagos pendientes tienes un pago pendiente puedes hacerlo aquí o le puedo dar aquí en el botón que dice pagar ahora vamos a darle ahí en donde dice pagar ahora. Nos dice cuánto quieres pagar bueno aquí me requiere el monto de 112 pero puedo hacer un pago diferente no sé tal vez hoy pudiese hacer 50 pesos de pago y mañana el resto para completar los 112 pero yo voy a hacer ahorita mismo el pago de los 112 que por cierto me preguntaban mucho que si se podía adelantar los pagos que si tenían que pagar a fuerzas lo que les mostraba la aplicación. Y no amigos puedes adelantar pagos inclusive lo puedes liquidar al siguiente día o dos o tres días después para que bueno estés libre de pecado estés libre de estar de ese pendiente de que tienes una deuda con un préstamo con Didi. Podemos hacerlo de dos formas pagar con Spey o pagar con Oxxo si le damos pagar con Oxxo lo que va a salir es que nos va a dar como un código de barras un número de referencia. Y bueno tenemos que mostrarlo en el Oxxo dice vea tu Oxxo más cercano muestra el código que está en la parte superior de la pantalla al cajero del Oxxo revisar el monto del pago y guardar el recibo para pues tener cualquier futura referencia. Es más rápido por Spey porque según entiendo en Oxxo creo que si tarda la verdad no sé si se refleje de forma rápida o inmediata igual si tú has pagado por Oxxo déjame aquí en los comentarios en qué tiempo se refleja tu pago. Pero yo lo hago más cómodamente desde aquí desde mi celular lo voy a hacer vía Spey y bueno le voy a dar aquí pagar con Spey me da una clave interbancaria el banco destinatario es STP el sistema de transferencias y pagos. Después nos dice que bueno hay que dar de alta la clave y lo que vamos a hacer es hacer una transferencia es como cualquier transferencia interbancaria que pudieses hacer de dinero entonces lo que yo voy a hacer es copiar esta clave y me voy a ir a mi aplicación bancaria para poder realizar el pago. Yo en este caso voy a utilizar una cuenta que tengo de BBVA entonces lo que voy a hacer es pegar la clave interbancaria aquí y le voy a dar buscar y automáticamente me va a reflejar que esa clave está ligada al sistema de transferencias y pagos o a STP. Aquí en beneficiario le voy a poner no sé Didi aquí en alias le voy a poner Didi que ya ves que van comer o bueno BBVA te pide un alias le voy a dar continuar recuerdan que bueno aquí nos pide una verificación BBVA le voy a dar otra vez continuar y bueno aquí ya me dice qué importe quiero transferirles. Entonces te decía una transferencia como cualquier otra como cuando haces una transferencia puede ser desde una cuenta que tengas de BBVA, HSBC, Banorte, Banregio, Hey Banco desde donde tú quieras puedes hacer transferencia a tu préstamo de Didi o bueno para saldar tu préstamo de Didi. Entonces ya le voy a poner aquí que quiero transferir los 112 pesos ya quiero liquidarlo le voy a poner pues de concepto pago le voy a dar continuar que es como siempre pide así el proceso van comer porque utilizo van comer porque es muy rápido la verdad eso lo tengo que reconocer. Ser de BBVA perdón no de Bancomer de BBVA que cuando das de alta un beneficiario no tienes que esperar es casi de forma inmediata el dar de alta un beneficiario para poder hacer transferencias SPAY de forma rápida casi inmediatamente en segundos le voy a dar aceptar y bueno aquí me dice que ya hizo la transferencia de bueno a Didi y en teoría ahorita en unos minutos en unos segundos ya tendría que verse reflejado el pago de mi préstamo bueno a mi cuenta de Didi o de mi préstamo de Didi ya para que quede liquidado saldado. Esa feuda que tenía que la verdad me incomoda un poquito porque no soy tan fan de estar endeudado con los bancos ni de pedir dinero prestado y vean miren ya me llegó aquí la notificación dice de un mensaje de texto y también una notificación desde la app dice Didi préstamos recibimos tu pago de 112 el crédito quedó pagado. Gracias por usar Didi préstamos esperamos verte pronto ahí está amigos ya quedó saldado mi préstamo de Didi ya me notificaron vía aplicación vía SMS vamos a la app a ver qué nos dice a ver qué leyenda nos arroja para ver si si ya se liquidó el préstamo. Y si amigos ya está liquidado mi préstamo de Didi dice Didi préstamos bienvenido a Didi préstamos tu límite de crédito disponible 2000 o sea que ya tengo otra vez mi línea de crédito disponible para que pueda yo solicitar otra vez los 2000 pesos que bueno te decía que en el video anterior yo solicité solo 1000 no quise endeudarme más. Y aquí podría otra vez darle solicitar un préstamo para que bueno pudiese yo otra vez recurrir a este préstamo en efectivo que ahí también explico cómo te hacen el préstamo cómo te transfieren el dinero entonces aquí abajo recordemos que Didi nos da algunos niveles de préstamo yo estoy en el nivel 1 que es hasta 3000 pesos el nivel 2 es hasta 10000 y el nivel 3 es hasta 30000 entonces conforme tú vayas solicitando préstamos pagando puntualmente pues podrías ir aumentando tu línea de crédito gradual. Y bueno pues eso sería todo amigos espero les haya gustado este tutorial espero te haya gustado te haya servido si tenías alguna duda de cómo pagar el préstamo si tú ya utilizas los préstamos de Didi por favor déjamelo aquí en la sección de comentarios cuéntame cómo ha sido tu experiencia de uso si te sientes cómodo o cómoda con estos préstamos y también si tienes alguna duda adicional de todo lo que mencioné a lo largo del video por favor déjamelo aquí en la sección de comentarios que ya sabes que con gusto te voy a estar contestando. Si te gustó el video dale like no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte al canal muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima bye.